La culminación de las actividades agrícolas en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciere en Valle Nuevo está afectando el suministro de productos agrícolas en los mercados del Gran Santo Domingo. En el mercado de villas agrícolas, vendedores explican que ya se siente una disminución de papa, zanahoria y vegetales que se producían en esa zona montañosa. Después de que están haciendo lo que están haciendo para allá, aquí no está viniendo de nada, nosotros no estamos muriendo como quien dice. Aquí no viene papa, aquí no viene ajo, aquí no viene de nada. El repollo, mira ese repollito, a 50 pesos, mientras nosotros lo vendrán a 20, a 25 pesos. Quiero una abundancia mil por mil, había abundancia, nosotros vendíamos como era, nos buscábamos la comida, nosotros no estamos cayendo muertos como quien dice. El pasado domingo 29 las autoridades de Medio Ambiente pusieron fin a las actividades agrícolas y ganaderas en Valle Nuevo.